Miren como que se dan las calabazas, para los que pensaban que era Ollam, las calabazas se dan arriba de la manga, y no se comen, eso nada más sirve para dormir, que vaina. Tírala papi, tírala, 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 es lo que está bueno igual, ve papi. Vamos a tirar una foto. Rápido, rapidito. Oh man. Hey, hey, hey. Yo quiero que se vea el libro. Go. Mark. Uh oh, turn around. Pica pollo. Pica pollo. One, two, three. Thank you. Would you like one now? Oh, that's okay, I'm just going to take that picture. Thank you. No, I'm okay, thank you. Bang, bang. Oye, a mí me gustan los videos, eh, que la gente me oiga hablando vaina. Tú no ves que yo soy el B. Te tengo a ti. Te pongo ahí. Ven ya, ven ya. Esta vaina está, está. No, ven este. Este coro está, está. Este, ven, ven. Vete. Vete. Cuero qué, de roza ahí está bien. Ja. Mira esa vaina. Uy. Momento, momento, momentí. Fíjate que estoy ajustando un botón aquí. ¡Gracias!